El licenciado Elías Cárdenas Él fue representante ante el Instituto Federal Electoral del Partido Convergencia Ha sido presidente del Congreso Local en Coahuila Y trabajó durante muchos años en la Subsidiaría de Pesca Que ha tenido varias denominaciones a lo largo del tiempo de carácter administrativo Él ha publicado algunos libros y ahora acaba, podría ser presentación de este Acaba de aparecer, ¿verdad? Sí, acaba de aparecer Es donde está la Isla Bermeja Así es Que vamos a hablar, él la fue a visitar y no la encontró Ahorita vamos a hablar de eso Pero voy a seguir el hilo de la conversación Estábamos diciendo que por mandato de la Constitución de 17 Solamente las islas que ya estaban bajo la jurisdicción de los Estados de la República Quedaron en ella Así es Quedaron Y las demás tenemos un proyecto para que todas pasen Ahorita lo voy a explicar a la jurisdicción de los Estados Yo creo que esto es una gran falla del federalismo mexicano Por eso en la última negociación de la reforma del Estado lo pusimos en el capítulo del federalismo Porque antes había muchos territorios, no eran Estados Pues lo fue en una época Colima, lo fue Nayarit, lo fue Bacalifornia, los últimos que pasaron a ser Estados Fueron Bacalifornia, Sur y Quintana Roo en el 73 Ahora Así es, el siglo pasado Así como los territorios pasaron a ser Estados Debió haber habido un proceso De ir entregando las islas a los Estados Es natural que si es un territorio nacional Y el país es federativo No tiene sentido que estén bajo la jurisdicción directa Eso ocurre en viejas potencias coloniales Por ejemplo, cuando se hizo toda la independencia de las colonias portuguesas Dos o tres islas quedaron bajo la jurisdicción del presidente de la República ¿Qué es la historia de la isla Bermeja? Bueno, la historia de la isla Bermeja es muy actualizada Porque hay mapas de cerca de 400 años que registran justamente la isla Bermeja Sin embargo, en el siglo XX desaparece ¿Cuándo? Propiamente esta isla La última noticia que se tiene de ella es por alguna cartografía de 1920 aproximadamente Después, parece ser que no vuelve a aparecer en la cartografía Pero tenemos en el estudio todos los cartógrafos Desde 1600 a 1800 hasta Antonio García Cubas Que localizaban esta isla Bermeja a 100 villas náuticas del puerto de progreso de Yucatán Se me ocurre pensar Bueno, que nadie la veía porque no puedes aparecer de la noche a la mañana No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El rector de la universidad, mi paisano, Narro Nos costeó una expedición científica Con un buque de investigación oceanográfica Porque las anteriores se habían hecho con buques que no tenían investigación oceanográfica Es el caso del Onyuku Un barco pesquero que nos donó el gobierno japonés Y alguna otra ¿Y la causa de la desaparición? La causa de la desaparición Puede ser la elevación del mar, tiene que haber alguna razón No es México, ¿verdad? Eso no puede ser Porque los estudios que están justamente en este libro El estudio más serio, más profesional que se ha hecho Es justamente el que hizo el buque Justo Sierra Hace aproximadamente un año, año y medio ¿Y por qué no es posible que haya sido por elevación de las aguas del mar? Porque se habría obviamente advertido en todos los territorios del Golfo de México De todos los estados del Golfo de México Bueno, yo supongo que hay unas islas más chaparrascosas No, pero esa isla Y hay islas volcánicas Hay unas que desaparecen en ciertas épocas del Pacífico Las famosas islas volcánicas En esta isla donde lo que pasa es una cosa Eso es mi opinión personal, Porfirio Pasa una cosa Creo que la buscaron donde no existe Eso ha pasado Por una razón Porque las cartas de navegación del gobierno de México son irregulares Esto lo prueba la investigación científica Me permites rotar la pelota Tú fuiste a una de esas expediciones Sí Que el día está descalificando No, no, no Yo estuve a bordo del barco oceanográfico Yo no lo descalifico No, dicen que no eran buenos, que no sabían ni qué andaban buscando Claro No, no No eran barcos especializados Ah, bueno No, no, no Pero yo Nosotros estuvimos por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística A bordo del Tuxpan Sí Barco de Investigación 12 Sí, absolutamente Y entonces ahí hicimos un muy amplio polígono de investigación No solamente, todos los mapas dan como 22 grados de latitud norte y 91 de longitud Creo Ahí en ese sitio Déjale, le voy a exponer a él Que no sea motivo de discusión el que ¿Quién es mejor buscador de islas? Vamos a ir a la realidad Ok A ver Ya la había buscado en helicóptero para hacer ese libro Bueno, entonces en el sitio que tradicionalmente indican las cartas marinas Donde estaba la isla Bermeja Que está señalada en ese librito Este, librito por pequeño No lo he leído, lo acabo de conocer Ah, y esto no es librote Es un librote, ¿no? Pesa tres kilos Sí Bueno, sigue ¿Cuánto pesaba esa isla? ¿Qué tamaño tenía? Mira, no existe ningún Yo sé el tamaño que tenía No existe ningún testimonio de alguien que la haya visitado No existe una fotografía de esa isla Sí Pero sobre todo Pero sobre todo En el sitio Y en un muy amplio polígono, insisto, de investigación que hicimos cruzado Todas las profundidades van entre nosotros 900 y 1300 metros de profundidad Claro Es decir, ahí nunca pudo existir una isla Descarta la desaparición por cambio climático Lo que está diciendo Ya está descartado Pero Alejandro, para que siga rotando la pelota Yo sé que hay juristas Y expertos que dicen que esa isla nunca existió ¿Tú qué sabes de esto? Bueno, lo que a mí me ha convencido más Fue precisamente a propósito de lo que dice Elías La postura de García Cubas Él llegó a la conclusión de que no se había dado testimonio de la existencia de la isla Bermeja Y por tanto, él la sacaba del repertorio de Islas En el de la C Entonces, García Cubas dijo que no existía Sí ¿Quién? En 1905 En 1905 El famoso atlas geográfico de García Cubas Sí Pintoresco Pintoresco Sí Entonces, para ti Entonces, a veces Bueno, yo lo doy para no dedicar todo el programa a una sola isla Como un hecho que prueba el descuido que tenemos Si unos dicen que ahí estaba Otros dicen que estaba en otro lugar Otros, como García Cubas, que es muy respetable Dicen que nunca existió Hay quienes, investigadores muy serios Como son ellos dos Que tienen testimonios Quiere decir que nosotros no cuidamos las islas No somos existentes Como si no tengo hijos Así es No hay un ADN de las islas Así es No, yo creo que el único caso polémico de existencia de una isla Es precisamente la Bermeja De ahí en fuera, todas las islas Algunas están muy protegidas La isla Raza, por ejemplo Varias islas que son asiento de aves marinas endémicas No se pueden visitar No están super cuidadas No se puede sobrevolar a menos de algo así ¿Y quién las cuida? La Secretaría de Medio Ambiente Hoy por hoy está a cargo de ellos Unas bien cuidadas y otras sin cuidadas La cantidad, la gran cantidad de islas que tienen en México Generalmente están cuidadas aproximadamente Debidamente Aproximadamente Ocho o nueve islas Se incorpora la Holbox Y quiero decir una cosa Hay muchas islas de propiedad privada La de Roberto Hernández No vayamos más lejos La isla de Pájaros ¿Dónde? Porque está en el Caribe Golfo En Yucatán Esta isla Entonces No hay un régimen jurídico para las islas Yo respeto muchísimo Alejandro Sobarso Yo respeto mucho la opinión de Alejandro Sobarso De que las islas pasen a ser posesión De aquellos estados ribereños Que se encuentran ¿Hasta qué distancia? 12 millas Hasta 12 millas ¿Y cuántas Alejandro estarían dentro de las 12 millas? Y las 200 ¿Y cuántas estarían dentro de las 200? En las 168 restantes No se ha hecho una estimación precisa Pero la mayor parte son cercanas Sí Ah, porque Nos trajo Elías otra cifra Distinta a la que va el doctor Maldonado Sobre islas Que dice que son Y tengo documentos que prueban Es que son dos cálculos distintos Este es el del Inegi ¿Y el tuyo? El mío es del segundo encuentro sobre islas Que se efectuó en Ensenada, Baja California En el 2009 En el intermedio dijimos que la diferencia entre 2.900 y 3.100 Es que son dos categorías distintas Para el Inegi cuentan también como dijiste Las rocas emergías Las rocas emergías Pero ese es el rango Entonces yo voy a dejar una pregunta para que se conteste Desde luego considero que el paso a la propiedad privada de las costas de México Ha sido muy regular Muy regular Después de que se autorizaron los comodatos Pero ha sido omiso del gobierno federal Exacto, voy a decirlo Yo tengo años Déjame terminar Desde muchos años Que he estado pidiendo que haya un censo ¿Un inventario? De las costas de México De las costas Y creo que mucho de esos desarrollos que es turístico Le debe al narcotráfico Y hay expertos internacionales Que consideran que es absolutamente cierto Sobre todo en el Caribe Esos desarrollos Pero yo dejo planteada la pregunta Partiendo de que debe haber también sobre las costas Una situación regular No puede depender de los municipios nada más No hay un inventario de la propiedad De la propiedad raíz en este país de carácter nacional Voy al punto porque vamos a salir Yo voy a dejar En el caso Siendo territorio de la república Se aplica el régimen territorial del país No hay una excepción Es decir, hay ejido Hay pequeñas propiedades Está prohibido el latifundio Pero es susceptible de apropiación por particulares o no Vamos a dejarlo para el otro segmento No hay un inventario 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 Gracias por ver el video